¡Suscríbete al canal! 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 Sí, bueno, sí, también. Sí, 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 sí. Bueno, ya con el alma y la panza han descubierto a una rechazora propuesta de Morena para que, una vez que concluye su mandato, vaya como senador de la República. Una vez que concluya el sexenio se jubilará y se alejará. Ya siempre dice eso, ¿no? Que se va a alejar de la actividad pública y política. El licenciado ya te va a hacer un común. Nos encanta el protagonismo. O sea, a mí aunque me quiten de... Y la buchona. Y la buchona. Y el agua chile. Intenta sacarlos de salón. No, güey. Tenemos 10 años de amistad, por favor. Si algo sabemos, es que yo me atoré, ya me atoré. Sí, no. Es una onda de este. ¿Tú crees que se va a retirar? No se va a retirar. Mira. Es que le ofrecieron ser senador, le está diciendo que se haga senador. Claro que va a ser senador. No, va a jugar la... Pero ya no bajas. O sea, si ya fuiste presidente, ¿qué? ¿Te vas a bajar a ser senador? ¡Presidente del partido! A mí me dio un chisme. A mí me dio un chisme. Ajá. Que Felipe Calderón quiere ser alcalde de la Ciudad de México. ¡Ay, güey! Y así está. Y sí puede. Sí puede. No creo. Los chiles son su mayoría cárcel. No, no digo que gane. Sí puede. O sea, la Constitución lo permite. Ah, sí, sí. Lo que digo es que la Constitución lo permite. No, por supuesto. Sabe que es una... No, no. Este también con el PAN. Este también con el PAN. Lo que sea para el PAN. Lo que sea para el PAN. Lo que sea para el PAN, güey. El PAN está a punto para el registro, cabrón. O sea, mi hermano. Ya lo que sé. Lo que traigo. Vos estos, mi hermano. Yo creo que antes regresan con Anaya. No, no. Para la ciudad. Para la ciudad. Por eso, por eso. Anaya quiere. Para la ciudad. Anaya no va. No tiene oportunidad. No tiene. Está más quemado. No tiene. No tiene ni nacionalidad, güey. También como tú recomendando micrófonos. Ya te dijimos dos que sí, güey. Ya cállate. Acá. Actualmente los partidos políticos no están buscando ganar. Están buscando sobrevivir, cabrón. Ajá. Entonces es como lo que me traen a votitos. No, yo creo que... Tú votarías por Calderón y Gabel. No, jamás. En Xochimilco. Jamás. ¿Por qué? Lea mis labios, güey. Jamás. O sea, no, güey. No, no, no. ¿Por qué? Votar por el PAN. Cuatro veces por Morena. Bueno, pero dijiste que por el PAN. Bueno, Calderón con Movimiento Ciudadano. Calderón con Movimiento Ciudadano. ¡Pá! ¡No va a ver! Vámonos, es un pequeño corte comercial y regresamos en el Peor Noticiero de México. Ahora también por la radio. Usted se vea la bonita como hablo. No se vaya a ninguna parte. No se desabroche. No se desabroche. Yo sí, mira, voy a poner la panza. Inventa la panza. Inventa la panza. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A la gente que está conectada. Tenemos felicidades, tenemos saludos, tenemos mucha gente. Sí, ¿qué pasó? Pere, pere, pere. Yo acá tengo una felicidad. Dice, claro, hay que crear algo a tú. Un chitino al votar en 2018. ¡Uy! 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 Dice, felicítame por mi cumpleaños. Lo sigo desde el Paso Robles, California. Es nuestro querido amigo, Cocay Álvarez. Muy bien, Cocay. Dice, ay, mira, aquí tenemos un comentario de los que me gustan. No sé cómo... Radioforma. Radioforma permite esas estupideces con gente que no conocen de los temas, van en decadencia a Grupo Fórmula. Vamos a ver a este caballero. ¡Bloc, bloc, bloc! Que seguro es guapísimo el señor. Ve nomás. ¡Qué horror de persona! Casa color menta. No podía saberse. No podía saberse. Es que te desviertes con una casa color menta, vas a desplazar el caballero. Vas a desplazar el caballero. Él con el chile en la mano. Muy bien. Tengo una color menta, güey. ¿Por qué color menta? O sea, es más barata la pintura color menta que la blanca. No, no es justo. No digas de eso, güey. No, es que sí existe, Gat. Es un patrón. Es un patrón. Es un patrón. Es un patrón. O sea, no. O sea, tienes casa color menta, dilo. No, no. En mi casa no es color menta. Ni está tan fea como la del señor. No, fea la gente a este güey. O sea, la casa está bonita. Oye, tengo una pregunta. Ahora sí a las ocho en punto. En punto, señor. Ahora sí en punto. Le he pillado. O sea, tengo a la chingada. Ya se fue a jalar, señor. Ya se fue a jalar el pinche dedo. Ya va a haber a las ocho en la noche en punto, Gat. Pues no sé, ya creo que no grabamos porque ni revisión hubo, no. A las ocho de la noche. Así era. Confíese en el guión o no, mi rey. Señor. Confíese en el guión o no. Confíese en los escritores. Aquí está mi plus. Se diga lo alegre que estamos porque no está Víctor. Está caña. Hoy no está el departamento de edición y somos libres. Somos libres. Somos muy mamables. Hoy a las ocho de la noche. El pulso de la república. Excelente guión. Youtube.com, diagonal el pulso. No lo se lo pierda. Ahí lo puede ver. Además, dele mucha. Se puede donar. Se puede donar. Sí, dónele. Donar esa mano. El último pulso. El último pulso. Gracias. Ya, déjennos descansar. Gracias por la pata. El último pulso, María Fernanda. Correctamente. Vamos a. No se va a extrañar máquina. ¿Eh? No se va a extrañar. Sí, 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 sí. Especialmente porque nos seguimos viendo la jeta diario. Digo, no hacemos pulso. Oye, pero la radio sigue. Casi te vas a chingar. Por el. Ricardo, por el micrófono. Por el micrófono. Por el micrófono. Aconsejable. ¿Qué te dije que sí, güey? Oye, en vez de la cola, güey. A ver, este Yeti lo compré porque tú me dijiste, compre este Yeti. ¿Pero eso cuánto fue? Fue antes de la pandemia. Hace tres años, güey. Güey, actualízate, cabrón. Cinco micrófonos tiene este cabrón. Dios de mi vida, güey. Guau, bien. El motorro del bienestar. Mando un saludo a Miguel Vega. Déjense el bullying. Es al revés. Es al revés. Es precisamente al revés. No, ya dejen de hacerme bullying. Que le hagamos bullying a la aquí. Y siempre me tratan así cuando no estás. A tronchator. Cuando no estás siempre. Muy mal, cabrones, ¿eh? Gracias por darle vacación. Oye, gracias por darle de vacación a Vito. Me veo flaquito y chiquito. No fue pregunta. No le dimos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Nomás no vino. Así que ya tú no, muchachos. También acuerdos los sábados, ¿no, güey? Según yo. Sí, sí. ¿Quién soy yo, güey? Igual ya cambiaron la regla de aeronáutica. Y ese mirador que se ha hecho un viernes es jueves, bro. Ay, hasta la glotis, cabrón. Sí, señor. Sí, mande felicitaciones unos amigos. Hasta la glotis. No mames. Próximamente. Queremos el cocheo desde el pulso. Yeti, el pulso. Todo el pulso. Todo el pulso. A ver, todo el pulso. No molesten a Gabo. Extraño a Vic. Nadie. Extraño a Vic. Nadie. La mamá del Vic. ¿Cuánto que está conectado? Doña Vic. ¿Sí? ¿Cómo que está conectado? Está conectado, güey. No se aguanta. Dice, no molesten a Gabo. Gabo es el color menta del pantone político. Ay, sí, tú, cabrón. Estás muy jersegovino, güey. Señora bonita, si usted aún no tiene plan para este fin de semana de quincena. Ajá, de que vaya listándose que Vinoteca le tiene una gran propuesta. ¿Cuál es? ¿Pero de qué es? ¿Qué? Puedes aprovechar el hasta 20% de descuento que trae para usted en vinos destilados y productos delicates en seleccionados para que en su reunión, pachanga o noche de ver videos no le falte la buena bebida. ¿Y por qué no? Que suate con chilito o nueces caramelizadas RGMX, que su chocolatito Writer Sport o lo que usted guste y mande. ¡Qué buen plan! Yo como Vinoteca armo mi noche perfecta y lo mejor con las excelentes recomendaciones de los asesores de Vinoteca que están altamente capacitados y nunca me excepcionan con, como le dice el Gabacho, Vinotec. Y si ya de plano lo suyo es, y si ya de plano lo suyo no es la interacción humana, señora bonita, recuerde que también puede hacer su pedido a través de www.vinoteca.com o su línea telefónica 800-00-VINOS o su marcación rápida asterisco 4500. Y por si fuera poco o la agarraron en las prisas, Vinoteca también cuenta con servicio a domicilio y pico y pico. ¡Pico y pico! ¡Pico y pico! ¡Pico y pico y pico! Para que no se quede con las ganas. ¡Pico y pico y pico! ¡Tu receta de vino! ¡Pico y pico y pico! ¡No es el previo antes! Sí, fíjate que ya hay una... Puso en venta su vivienda. Ahí la de su casita. ¡Su casita! Su casita en un mil día. Sí, en un exclusivo. ¡El chalecito! ¡El chalecito! Puso en venta el exclusivo barrio madreleño de Almagro luego de que la fiscalía abrió una carpeta por posibles delitos de blanqueo de capitales. ¿Y qué más blanqueo que Erika Peñanita? ¿Qué ganan con hacerle daño al expresidente? ¿Qué ganas ganas? Qué ganas idiosos, güey. Él está tranquilo con su Barbie, jugando. Sí, está perroces. En Madrid. En Madrid. Lo que no aspira, ¿no? Y el presidente tampoco habló inglés. Se fue a España para hablar español. Después de chambear. Juntarse con este Julio Iglesias de todo algo. Se han de ser amigos, güey. Sí son, güey. Sí, sí, vino a la boda. Sí, sí. Ah, no, las fotos estas que estaban en el party, güey. No, es que se juntan a pura crema y nata, güey. No, ¿cómo hay que se juntar con el Alex Montiel y las torridas? No, esa gente sí se ha quedado. Finos. O sea, son fines. Ya le hicieron ver su depo. Zapatos cerrados y todo. Ahora, la propuesta que hicimos aquí. Yo sí rentaría una Airbnb donde vivió Peña Nieto, güey. Claramente. Todo lo que me acerca a Peña Nieto. Sí, gracias a Feliz, güey. Revisando los cajones. Dejo algo. ¿Por qué estás labiendo los vasos muy caros? Sí, claro. Dejalo ser pido y ahí está el rey para clonar. Sí, piénsalo. No, me contesta mensajes. O sea, un saludo al señor presidente de tu parte, Ricky, me contesta. ¿Ah, sí? Sí. Qué buena onda. No, la tenés buena. Pero no, no lleva a close friends todavía. El portal inmobiliario Idealista lo ofrece como un impresionante piso reformado a partir del viernes anterior, que fue publicado en el diario El País. Sí, está acá la reforma. ¿Cuántas reformas? ¿Cuántas reformas se hizo el presidente de la reforma y reforma? Ya estuvo, don Enrique. Párenle. Párenle la reforma, señor. Mire, en la publicación se produce, como bien dice Osvaldo, la misma semana que el gobierno de la 4T dio a conocer que denunció al exmandatario tras detectar movimientos financieros millonarios durante su mandato y después, ojo con eso, y por ser el beneficiario de un esquema de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos que constituirían un presunto delito de lavado de dinero. 26 millones, es un fin de semana ahí en España. Yo dije, son 3 millones al mes. Chécate el sablazo. No es tanto. Chécate el sablazo. A ver, a ver. Peñanito pide 652 mil 918 dolores por su propiedad. Unos 300 millones. 13 millones. Unos 13 millones. ¿Qué traigo hoy, güey? Unos 13 millones toda la semana. No, siempre. 13 millones 700 mil pesos. Oye, tú lo dices a la una. Perdón. Oye, 13 millones, esto es tan caro. ¿No es tan caro? No. Es lo que hacen la comunidad. Es que ahí te ve el truco. No vive ahí. Ah, ¿cómo? Es un depa que él compró como inversión. Y todo el mundo lo está publicando. Mentalidad de tiburón. Dijo, compro tres. Lo dices muy seguro, ¿eh? Lo compro a su vecino. Yo que lo sigo, que veo ahí las fotos. No, ya fue en Tifrat. Se me hizo tocar el timbre, ¿verdad? No vive, güey. No vive. Con una taza llegaste ahí. 139 pesos es mucho. Yo no sé qué calcular. No, es un depa promedio de Condesa. De Pesilla. Sí, es un depa. Y está a precio Condesa. Como 13 millones. 13 millones es precio en Ciudad Médico. ¿Quién en Madrid? ¿Quién en Madrid? Está buena la... Está buena la oferta. Está buena la oferta. Es un mogul de las bienes raíces. Y aparte, imagínate que decir... Ah, porque aparte él tiene... Si es de su propiedad firmado por él, te hay que ir a la notaría, güey. Sí, te quedas de ver. Te quedas de ver. ¿Cómo notas, güey? Exacto. Te traje, mi hermano. No, Riqui, muchas gracias. Con el botón desabrochado al sentado. Sí, sí, sí. Aquí lo quito. No, recíguelo. Enrique, gracias, por ejemplo. Mi playera. Me encantó. Enrique, hermano. Qué buen gusto. Hermano, hombre, sí. Te lo dejaste entero, güey. Oye, ¿cómo se prende el boiler? No sé. Sí, sí. Le voy a dejar una llave por cualquier cosa. Si necesita pasar nuevo por acá. En China, señor presidente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde guardaste el tres en uno? ¿Dónde lo guardaste? El reposé. Si la almoró la guerra. Sí, 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 le puedes marcar yo, creo. Está bien padre. ¿Verdad? Es una ganga, es una ganga. ¿Y qué tiene? Oye, este... Harvard. O sea, ya no hay notas. Ya no hay notas. Un estudio de la universidad dejando señalar que el baño diario parece no tener mayores beneficios. Óigame, no. Un grupo de expertos recomienda... La libraste, hermano. Dice... Un grupo de expertos recomienda que las noches deben durar menos de cinco minutos y te tendrían que concentrar en ingle y axila. ¡Jabar! Sí. O sea, ya no hay nada que... Los recovecos. O sea, sí. Es que me preocupa. El baño vaquero. El baño vaquero. Y el no me nieyes. Sí. Oye, espérate. A mí se me hace cruciar en el baño. Qué bueno que ya estamos así en... Es mi centro de la atención. Es crucial. Ya eso es un punto cultural. Es la razón del diario. Sí. Oye, por el comentario de Videgaray... Oye, es importante. Pero... Lo crucial. O sea... Pero, Harvard... Estos son científicos, mijos. Era la mejor universidad del mundo. Yo creo que no me darse es bueno. Ellos también están ya queriéndose ir de vacaciones. Yo también creo eso. Ya no hay nota de nada. Bueno, pero recuerda concentrar sus esfuerzos en las ingles y en las axilas. Y Ricky Moreno... Sí, que Moreno también propone ahí en el over there. Sí, que no da sol. El estudio explica que una de las razones por las que las personas incrementan las veces que se lavan el pelo es por el marketing. Ajá. Miren, ahí te va y hacen una pregunta. ¿Alguna vez notaron que las instrucciones en las botellas de champú a menudo dicen... Y repita la operación. Ahí dice, hacer espuma, enjuagar y repetir. No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces en cada ducha, pero vende más champú si todos seguimos las instrucciones. Yo no sé. Es que lo dejan ambiguo. Sí, realmente, yo sí creo que no me estás... Qué bonito. El champú no es diario. Hay mucha gente que dice que el champú no es diario. Yo les digo viejos puercos. Sí, o sea, son chichinos. No, 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 no. Eso traes esas greñas. No, 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 en serio. Pues te tienes que dejar. Ah, pero aquí hace que tiene más pelazo. Bueno, eso sí. Hace como que pelazo. Pelazo, pelazo. Y eso es video por pelo. O sea, deja tu rosa. lo más que no se caiga. Sí, eres el de menos entradas. Sí, exactamente. ¿Y es por no lavártelo diario? No, hay que ir a malo. Sí, yo ya no. No, yo ya no. No te lo lavo al diario. Yo no quiero a tu lado. Yo te he oído. Yo no creo que ni una vez a la semana, güey. Yo he viajado contigo, güey. No, diría que ni las axilas ni las cingles. Me ha sorbido la nuca. Ni los puntos cruciales. Ni los de coyuntura. Se me hacen crucial. Carval, no pierdas el tiempo en esas cosas. El estudio añadió que, de hecho, bañarse tan seguido puede ser perjudicial para la salud. La crisis del agua en el mundo está cada vez más cerca de cada uno de nosotros. Tan solo en Monterrey, este año hay una fuerte sequía que no permite a las personas bañarse con la regularidad que ellos quisieran. Es que se hace que los de Monterrey se ha daño en la mañana y en la tarde por el caldo. Sí. Sí, es que eso también. No hay agua. Se hace mucho, igual en mi pueblo. A mí me estaba dedicando un compa que cachó a un vecino de él regando el jardín a las 4 de la madrugada. ¿Puedo decir que era la multa? Sí. Le echó a la chota. Sí, le echó a la chota. Sí, sí, sí. No, es que están... No, pero que siguen regando los campos de golf, los señores. Sí, sí, sí. Vamos, todos los que se han hecho. ¡Nada, vámonos ya, pero! ¡Vamos! 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 Llegamos los días de este programa, nos vemos hoy a las 8 de la noche en Puntazo. En el Pulso de la República, el último pulso de la temporada, nosotros volvemos después de vacaciones. Nos dejamos con la información de Gregorio Martínez y nosotros nos vamos, pero regresamos mañana en Punto de la Una. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a los 3200 conectados. Dice, pedimos transmisión en vivo del baño de Oz. Dice Ricardo Escobar. Nos hablemos todos. Piden una transmisión en vivo de Oz bañándose. No sean marrano. No sean marrano. No, no, no. No, es un buen ángulo desde ahí. Osvaldito huele muy rico, estamos jugando. Sí. No, no siempre viene muy bien. Para los LOLs. Desde aquí cochilar el programa. Las árbitas y el monó. Uy, eso me gusta su frase. Vamos a ver la conversación. ¿Y qué tarde para molestar a las chairas? Nunca es tarde, Nancy. Ah, Samantha Flores. ¿Cómo es posible que te le ponga una desprendición? No, es el mismo. No, es el mismo texto. Es Samantha Flores. No sé por qué. ¿Y es la chihuahua? No, pro pedo. ¿De cuánto era el departamento que cambió Santiago Nieto nomás para remitarnos? ¿Quién sabe? Te la dejamos ahí, ¿no? Dice, tenía una vecina que decía que teníamos la mala costumbre de bañarse diario. Ay, yo sé que era el bañito diario. Sí. Sí, el bañito diario, sí. Yo sabía que vivía en una colonia pobre porque en el Electra, para empezar había un Electra fuera de mi casa, y decía, había una, había un, claro. Sí, casa en Peña y Electra siempre es. Soy demográfico, soy demográfico. Sí, soy demográfico. Y entonces había un, había una, me acuerdo, nunca se me olvidé, porque me agüité tantito y dije, ah, la mierda, eso es por. Había una espectacular que decía, Boilers Host, el placer del baño diario. Dije, eh, culo. Somos pobres, pero sí, somos limpios, o sea, sí, estaba ganchoso. Saludos de Monterrey, bañarse, no es cierto. No me hables. Ah, se bañó. Bueno, y claro. Dice, sus comentarios apestan. Ah, bro. Dice, oh, mandame una felicidad, no sé si cumpleaños. Claro que sí. No sé si cumpleaños. No le creo. Tú haces un baño turco, Gab, de esos aquí dicen como los que va a Choche. Pero no, no gay. Yo sí he ido en España. ¿Al baño turco? Sí, o en Japón, ¿no? Igual muchos de esos baños. Ah, ya me acordé. Hace el mejor baño, sí. Pero es jacuzzi, o sea, el baño turco es jacuzzi. No, y esto es entre puro chinito que el kerch. O baño turco es por el vapor. ¿Ares tú el rey? Es por el vapor. No, es como un jacuzzi. Yo solo pregunto. Son vapores y jacuzzi, o sea, son agüites calentitas y ya. Está bien bueno. Agüites calentitas. Sí, sí, sí. ¿Cómo ir al club? Ándale, sí. ¿Al qué? Es un club, güey. Pero no hay pipí. Es un club. Ay, Ricardo. ¿Qué blanco te escuchas? Un día normal en el club, amigo. No más. Es un club, man. ¿Qué haces a las ocho de la mañana, mi amigo? Déjame escupirte la cara, güey. A ver, pues ya nomás te falta eso, güey. O meterme un micrófono por el ano. Es lo único que te falta, güey. Estoy viendo tu madre, güey. Estaba aquí, tú bien la gente. Mamá, man. ¿Qué te molestas, güey? Déjame escupirte la cara, güey. Y luego ya, ¿te da pena señal rabia esto, güey? Sí, sí. ¿Te da pena con todos? Me aventaba mis chingares antes de... Hay que parar ya, güey. Vámonos, chingares. Vámonos. Vámonos, ya dijo el Gabo que nos fuéramos y que es el jefe. Entonces, nosotros nos vemos hoy a las ocho de la noche del Pulsa República. Usted véalo y don. Mua. 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 Mua.